Para el amor no existe los kilómetros, no existe el que quiere y ama de verdad y el que siente, no existe la distancia. Hay que tener en la vida una motivación para salir adelante. La motivación en mi vida fue el amor cuando fui pibes, me he criado muy humilde, trabajaba mucho y mi única alegría era el viernes domingo de la fecha. Locura de una pasión sin decencia. Creo que los hinchas de boca estamos todos locos ya, ya nacemos así, ya somos diferentes al resto. Fui acumulando cosas a través de los años y cuando menos te diste cuenta tenés esto. Y decís por qué no un museo en la casa vos y poder armarlo para que la gente lo pueda disfrutar más en una provincia tan lejana al corazón de tanta pasión. Son años, loco, son años trabajando y no haciendo, gastando en tonteras y guardando y ahorrando cada moneda para poder llegar a tener uno lo que tiene. Camisetas tengo de años, de cuando era pibe que las coleccionaba. Tengo cosas que me regalaron, un buzo de Navarro Montoya, estaba trabajando con un carpintero. Y cuando entregamos el laburo, cuando entregamos el laburo vino esta persona, se acercó y cuando se dio vuelta era el nuevo Navarro Montoya que había venido de Zaragoza. Y yo cuando lo vi se me cayeron las lágrimas porque fue mi ídolo cuando tenían 8, 9, 10, 11, 12, el gran Navarro Montoya, el que peleamos para que vaya con la selección. Ahí tenés camisetas de mis hijos y las mías. Tengo una que es el campeonato sudamericano, la firma de los jugadores. Tengo una camiseta también de Navarro Montoya. Esta es la que me comentabas recién, de las emociones, de quien me la regaló. Y ahí tengo la que jugó el último partido de la selección, que usó la hinchada más grande de la historia, la que hizo la diferencia con el resto. Y así cada rincón tiene algo. Así vivo yo. Acá desayuno. Ahí tenemos el loco, los dos trofeos que ganó. Ahí tenemos un par de recortes también de que a veces salimos en los diarios, que pudimos conseguir. Tengo 80 camisetas de colección, casi 100 por los números que están afuera, de colección. Todos originales de su época. Para unos pibes que me hacían una boca y no les gustó el barrio y se fueron a Palermo y después lo dejaron en Río de la Plata, creo que están ahí. Ahí estamos. Pobrecito. Ahí le hacemos recordar su fecha, que ya dejaron de existir para nosotros, pero bueno. Y entramos a la locura. Este es mi lugar favorito. Este es el lugar de los sueños. Yo soy un loco. Yo soy un loco bueno. Nada más. Esto es locura. Yo paso a ser fama. Yo soy un loco enfermo de boca. Boca es todo. Creo que la vida se trata de eso, de ser uno y ser feliz con lo que uno hace. Y yo soy feliz con esto.